¡Acción! Puedes pasar, ¿eh? Claro, men, solo faltaría ¡Gracias! 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 Mira, hola ¡Qué bebolla! Sí, una chica cultivada así Pues ya hay una cara de la camberdura Entonces me han cultivado Una vez más Las mías están marcadas con pintalabios azules Pintaguñas Es que ya me lo llamó pintalabios Pintaguñas Esto no coge mucha luz Está muy oscuro ¿Eh? ¡Venga, Arro! Manchado de... De tierra... ¡Hasta que me ha gustado! Sí Donde está... Es posible que mañana quéramos venir aquí también? ¡Ah! ¿Eso es? No sé si queda de la mañana, ¿por? No, pues... Pero ahora si todo eso... Yo... Yo igual me he llegado a la monta la cabeza y me he ido a montar el set de AES y la dice ¿Peluca ese? ¿Puente Peluca? No... El día de la bestia El día de la bestia Ah... Entonces yo soy de allí y voy a preguntarle que me lo confirmara que era ese Si se me ha hablado de mi camino o me ha hablado de él Lo que pasa es que yo cuando hablaba eso al día y luego... ¿Pero se te habla? Sí, sí Muy flaco, sí Por eso quiero hablar con él, porque le he visto mucha placa ahí Pero bueno, ahora cuando baje... El de... Fui 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 Voy a hacer un poco de mecano He negociado con... No sé qué negociación, al final estoy haciendo algo que no quiero No sé qué negociación... No he salido ganando mucho Eh... Me hace... Hasta el 10 de junio 10 de junio 10 de junio Porque el 10 del 10 de junio... Hay otras cosas No sé cuál No sé cuál Y sabía que habéis arrancado gira Es un encanto de niña Sí, está oyendo algún día con ella el Sarma La verdad que hay un buen rotito ahí Es muy majeta, me ha caído muy guay esa chica Está a la vista de mí también, de este equipo Que es un poco más... Ay, es muy majo ¿Del sonido quién vais? ¿Del sonido quién vais? No, Gaspar Pero bueno, Gaspar no sé si te conocerás No Miriam Y otro chaval nuevo ¿Tienes un nuevo? El Toni este, el valenciano Si te ríes, pues le conocerás Es un personaje A ponerlo en risa, tú Un personaje difícil Pero... Tiene mucha emisión ahí Tiene mucha emisión Tengo un pulso de mierda, Rodrigo, pobre Menudo vídeo de mierda, le estoy haciendo Yo estoy escoyuntada aquí. La vía, la vía es muy buena. Para un topecito? Si, arriba fácil entrar a ese bloque. Espera, te pongo bien... Doblo.